Muy buenas, me apetecía una aventura gráfica clásica, aunque en este caso es la versión deluxe que tiene gráficos mejorados y el sistema SCUMM más moderno. El Dr. Fred ha secuestrado a Sandy, así que su novio Dave junto con dos amigos debe rescatarla. Hoy juego a Maniac Mansion, y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta al canal, suscríbete y dale a la campanita. Vale, lo primero que tenemos que hacer es elegir tres chicos, bueno, el primero Dave, es obligatorio, así que como veis aquí, elegir dos más, dependiendo de quién elijamos, porque cada uno tiene unas habilidades diferentes, por ejemplo, este Sid es aspirante a músico que intenta formar su propio grupo New Wave. Tenemos a Michael, premiado fotógrafo del periódico de la facultad. Aquí está Wendy, quiere ser novelista famosa, y está esperando esa gran ocasión. Tenemos a Bernard, que es presidente del club de física y ganador del premio Geek de la facultad. Tenemos a Razor, que es cantante de un grupo punk, Razor and the Scuments. Y tenemos a Jeff, suele moverse por la playa, responde al nombre de Sarfeldude. Dependiendo de a quién elijamos, el juego es diferente, porque cada uno tiene sus habilidades. Así que yo voy a elegir qué hace. Eso no lo sabía. Si lo dejas quieto, mira, eso no lo sabía. No, no me acordaba, no sé si alguna vez lo habría visto. Si lo dejas quieto, parece que te dice algo. Yo voy a elegir a Bernard y voy a elegir a Razor. Así que vamos allá. ¿Hace 20 años? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, esta parece ser la vieja mansión. Estoy seguro de que vi al Dr. Fred traer a Sandy hasta aquí. Rescatarla depende de los otros. Esto podría ser muy peligroso. Si alguien quiere retirarse, ya verás, Bernard sale corriendo. Bien, yo me voy de aquí. Lo sabía. Lo sabía. Bernard, bueno, he oído que el Dr. Fred es bastante mono. De acuerdo, vamos a rescatar a Sandy. Vale, tenemos los tres personajes. Podemos ir cambiando. tres de personaje. Podemos ir usando cada uno. Y dependiendo de qué personaje y de sus habilidades, pues el juego va a cambiar. Entonces vamos a ir con Dave primero. Tenemos que entrar primero en la mansión. Vamos a ir con la puerta. No, 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 no. Hasta la puerta no. Mejor dejarlos aquí que están seguros ahí. Vale, tenemos que entrar. Si le preguntamos a Bernard. Si le preguntamos a Rayzor, dice, bien, ¿cómo entraremos en la mansión? Podemos probar buscando una llave. Debajo del felpudo. Lo típico. Y le preguntamos a Bernard. ¿Cómo entramos en la mansión? Podemos probar buscando una llave. Lo mismo, ¿no? Debajo del felpudo. Los dos dicen exactamente lo mismo. Yo creo que cualquiera de los personajes dirá lo mismo. Vale, pues vamos a tirar del felpudo. Y ahí tenemos la llave. Debajo del felpudo. Vale, ya estamos dentro de la mansión. Vamos a empezar por aquí. Una linterna. Necesita pilas. ¿Qué más tenemos por aquí? La motosierra. No nos hace... Uy, uy, cuidado. La enfermera. Vale, vamos. A ver si se ha ido ya. Vale, tenemos una motosierra que no nos hace falta. Nevera. ¿Qué necesitamos de la nevera? La lata de Pepsi. Sí la necesitamos. Las pilas viejas. Vamos a cogerlas, pero están viejas. Están gastadas. Y lo demás no nos sirve. Tenemos pavo podrido que no nos sirve. Un asado. Tampoco nos va a servir de nada. Esta puerta está cerrada. Y aquí tenemos, por ejemplo, zumos. Un frasco de cristal que nos lo vamos a llevar. Bueno, cariño. Espero que te estés divirtiendo. Esta es Sandy y este es el Dr. Fred. En unos minutos, todo habrá terminado. Estarás conectada a mi máquina. Que te succionará tu precioso cerebro. Nunca te saldrás con la tuya. Dave y sus amigos me rescatarán. Tú y tu meteorito podéis iros al cuerno. Eso es lo que ella cree. Está rompiendo la cuarta pared. Nos está hablando nosotros. Ayuda. Vale. La puerta está cerrada. Y tenemos aquí comida de tentáculo. Comida enlatada. Y una botella de revelador. Falta. Creo que aquí... Creo que aquí no nos hace falta nada. Si no, ya volveré. Vale, el hijo del Dr. Fred. Dios, Dios, qué hambre tengo. Este viene para acá. Este tío viene para acá. Tenemos que irnos. Porque bajará por esta escalera y entrará en la cocina. Mientras él hace eso... Vale. Hay un reproductor de cassettes. No hay ninguna cinta en el reproductor. Aquí hay un candelabro. Parece caro. Y hay una llave. Colgada en el candelabro. No puedo alcanzarla. Encendemos la luz. Esta escalera está rota. Escalera fuera de servicio. No se puede subir. No sirve para nada esa escalera. Y aquí tenemos... Bueno, ya llegó a la cocina. ¡Oh, Dios! Queso para mí y para mi hámster. Y te lo llevas, se enfada. Pero no pasa nada. No cambia nada. Bueno, tenemos aquí un panel suelto. Que podemos abrir panel. Ahí está. Y tenemos una cinta virgen vacía. Cinta de cassette virgen. Y tenemos un teléfono. Parece que está roto. Vale, aquí nada más. Vale, entonces tenemos el objetivo. Dos objetivos. Algo hay que grabar en el cassette. Y tenemos que alcanzar la llave. Vamos a traer, por ejemplo, a Bernard hasta aquí. Vamos a subir con él para enseñaros una cosa. Voy a dejar ahí. Por ahora lo dejo ahí. Aquí hay dos habitaciones. Esto es un grabador de cinta. Y arriba tenemos una vitrola. O sea, un tocadisco. Básicamente lo que tenemos. Y aquí tenemos un disco. Disco viejo. Banda sonora del LUM. A ver si de verdad tiene la banda sonora del LUM. ¿Y qué es la banda sonora del LUM? Vale, aquí podemos encender la televisión y hay un anuncio. Hola a todos, escritores, músicos y diseñadores de juegos. Soy pa comercial, pa comercial. Y mi compañía publicará lo que sea. Simplemente envíanoslo por correo a la dirección que aparece debajo. No olvides el sello. Vale, esto sirve para enviar un manuscrito. Pero eso solo lo puede hacer el personaje que es la escritora. Así que este comercial no nos sirve de nada. Vale, aquí tenemos una brocha. Un aguarrás. Cuadro sin terminar. El bote de aguadro fascinante. Para él es todo fascinante. Y tenemos un cuenco con frutas de cera que nos la vamos a llevar. El aguarrás. A ver, si usamos la brocha con el bote de aguarrás. Ahí está cerrado, obviamente. Lo abrimos primero. Mojamos la brocha con aguarrás y usamos la brocha con cualquier pintura y la borra. Ir a caja. Ir a caja. Fascinante. Me encanta. Ir a babas purpuras secas. No voy a tocar esas babas. Vale, si uso otra vez la brocha, la vuelvo a usar con otro cuadro, lo borra. Así que ya sabemos para qué sirve la guarra es para borrar pintura. Vale, vamos a usar a Bernara ahora. Encendemos la luz. Aquí. Escritorio. Y tenemos un manuscrito. No nos sirve de nada. Este manuscrito lo tiene que modificar la escritora. Vale, entonces aquí no hay nada que hacer. Esta habitación no nos sirve de nada a nosotros. O los personajes que tenemos. Esta sí sirve. Más adelante veremos. No hay nada por aquí. Nada. Más adelante volveremos. Si subimos con Bernard. Se asusta. De que se asusta Davey. No se asusta. El tentáculo. Veis como que depende de qué personaje usemos. Se pueden hacer unas cosas u otras. Hablar con el tentáculo. Tengo tanta hambre. Le vamos a dar las frutas de cera. Guau, mi favorito. Eso es lo que quería. Ahora tengo sed. Bien. Vamos a la cocina. Abrimos el grifo. Y usamos. Ay, se me ha olvidado. Ay, se me ha olvidado, ¿no? No lo he recogido. Creía que lo había recogido. El bote de cristal no lo recogí. Se me olvidó. Ah, pues se me olvidó. El frasco de cristal sí que nos hace falta. Vale. Usamos el frasco con el agua. Papi ha estado muy raro. Desde que comenzó su proyecto secreto en el laboratorio. ¿Sí? Bueno, mami, estoy preocupado por él. No ha venido a cenar desde hace cinco años. Cinco años. Sí, le da igual. Y ha estado trayendo esos cuerpos. Al sótano por la noche. ¿Qué quieres decir, eh? Da igual. Sí. Vale. Tenemos el agua. Habrá cosas que se me olviden. Porque hace mucho, mucho tiempo que no juego a este juego. Pero creo que más o menos me acuerdo. Vale. Tiene sed. Así que le damos el frasco de cristal. Dar. Agua. Gracias. Y se va. Ya lo deja pasar. Vale, esto es. Aquí se pueden revelar fotos. Recordemos que uno de los personajes era fotógrafo. Y él es el que puede revelar fotos. Así que esta habitación no nos sirve para nada. Tenemos aquí una moneda de 10 centavos. Y aquí tenemos una radio. Y aquí tenemos un póster de Se Busca. Se busca por terribles actos de violencia. Un meteorito púrpura y viscoso. Están buscando el meteorito. Si se encuentra, llamar al 9111. Vale. Entonces tenemos aquí un cartel de Se Busca. Que están buscando el meteorito que cayó hace 20 años. Y si encontramos el meteorito tenemos que llamar. Y aquí hay una estación de radio. Y ya la usaremos después. Vale, aquí vive el tentáculo verde. Estoy tan deprimido. Nunca conseguiré montar mi propio grupo. Mi vida se va al garete. Nunca conseguiré nada. Comer toda esa comida tampoco ha arreglado nada. Vale, aquí tenemos otro estéreo. Wow, esto es genial. Y tenemos un disco. Este disco sí es importante. Esto es un disco de llamadas de apareamiento de tentáculos. Y aquí al final tenemos una llave. Llave amarilla. La llave amarilla dice, parece una llave de coche. Y aquí hay un póster. Roberta Inconcer. Adoro sus canciones. Tilly Mirre. Tilly es mi favorita. Vale, tenemos el disco. Baja. Luego veremos el resto de las puertas. Pero por ahora, lo que tenemos ahora... A ver, ¿dónde estaba la...? Aquí. Quitamos el disco que habíamos puesto antes, la banda sonora del Loom. Y usamos el nuevo disco. Y usamos también la cinta virgen dentro del cassette. Ponemos a grabar. Y ponemos los ruidos estos. Fijaos que se ha roto el jarrón que estaba aquí. Vale, ya está. Ha dejado de grabar. Me llevo el cassette. Ahora utilizamos el cassette que acabamos de grabar. Ahí, recordemos que cuando se reprodujo el sonido, se rompieron el jarrón, que está hecho de cristal. ¡Hala! Ya he roto la... Ahí está. He roto el calderabro y ha caído la llave que estaba. Tenemos una llave oxidada. Parece la llave de un calabozo. Esta llave es por si acaso. Nos atrapan. Y al final también va a valer la pena. Esta llave. Voy a traer a Razor hasta aquí. Y voy a abrir esta puerta. Hay que empujar la gárgola y se abre la puerta. Vale, tenemos un reactor nuclear. El doctor... Hecho en Chernobyl. El doctor Freck tiene un reactor nuclear en su sótano. Y no solo eso, sino que... Está goteando. Es asqueroso. Alguien llama a la puerta. Cuidado, tengo que quitar a los personajes de en medio. El timbre. Me pregunto si será mi paquete. Ahora hay que esperar. Bueno, mientras tanto... Ustedes pueden seguir aquí, mirando la viscosidad reactiva. Y aquí tenemos una llave plateada. Y una caja de fusibles. Luego podremos apagar la luz. De toda la casa. Vale, tenemos la llave oxidada. Que decía... Que parece la llave de un calabozo. Y este es el calabozo. Mirar esqueleto. No sé si lo conozco. Y te atrapan... Sienna o... Bueno, aquí. Va a recoger su paquete. Mi paquete está aquí. Y te atrapan. Te encierran aquí. Y hay un truco. Si no consigues la llave... Aquí hay una piedra. Un ladrillo suelto. Que si empujas el ladrillo... Abres o cierras la puerta. Pero claro, tienes que mantenerlo empujado. Ahora está abierta. Y si lo quitas, está cerrada. Eso significa que... A no ser que tengas la llave... Un personaje siempre se queda encerrado. Vale, ¿qué tenemos? Ah, sí. Tenemos la llave... La llave plateada. El paquete... Puedes ir corriendo y robárselo. Pero para estos personajes no sirve. La llave plateada... Lo sacó en esta puerta. Y aquí tenemos una piscina. Es una piscina llena de agua radioactiva. O sea, el agua de la piscina... Es con la que enfría el reactor que está abajo. Vale, y aquí tenemos un engaraje. Intentamos abrirlo y dice... No puedo moverlo. 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 arriba vamos a mirar el resto de las habitaciones esto ya lo hemos mirado esta es la habitación de edna si entras un visitante un oportuno visitante si te pilla te encierra pero bueno yo ya tengo la llave así que podría salir y esta es la habitación del hijo de ed ed te da la oportunidad de devolverle el paquete si se lo robas luego tenemos esta habitación de aquí tenemos un sarcófago que es un sarcófago que es fascinante todo para él es fascinante podemos abrirlo y dentro de tiene la almohada supongo que incluso en el más allá no está de más estar cómodos y tiene un televisor el visor con su antena aquí tenemos una máquina que ahora miraremos cuál es para qué sirve y aquí tenemos una esponja que realmente la esponja no nos sirve de nada a este personaje no le sirve vamos a abrir la cortina de ducha ahí está pone para un buen rato etna y un número de teléfono detrás para quitar de aquí a la momia necesitamos el grifo colocar el grifo sale agua y la momia se va vale recordáis que no puede abrir en el aparcamiento si usamos la máquina me siento mucho más fuerte ahora ahora sí tiene suficiente fuerza como para abrir la puerta del garaje así que vamos a ir al garaje vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Y abrir garaje. Ahora sí puede. Y aquí tenemos el grifo que nos hace falta para la momia que hemos visto. Y esta, hemos visto antes también, parece una llave de coche. Esta llave, la llave amarilla la conseguimos antes. O sea, usar llave amarilla con maletero. Y tenemos una caja de herramientas. Recordemos que el teléfono estaba roto. Y ahora tenemos una caja de herramientas. Eh, voy a hacer que Bernard baje. ¿Qué? Y Dave le va a dar a Bernard la caja de herramientas. Y ahora Razor. La voy a dar cerca de la habitación de Edna. Bernard es el único que puede arreglar el teléfono. Si no tienes a Bernard, hay que hacer lo que voy a hacer ahora de otra manera. Pero si tienes a Bernard y tienes la caja de herramientas... El teléfono decía que estaba roto en la regla. Eso debería funcionar. Ya tenemos el teléfono arreglado. ¿Pero qué hacemos con el teléfono? Vamos con Dave. Mi padre, mi madre, mi madre. ¿Vale a Madrid? 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 Vamos con el teléfono. ¿Vale a Madrid? No, aquí no. Ponemos la manija del grifo que encontramos en el garaje Se quita Y ahora dice para un rato Para un buen rato Etna 7537 Ya vamos a Etna 7537 ¿Quién podrá ser ahora? ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Es una bromita telefónica? No parece que sea una broma No hay respiración fuerte Mírame, déjame mostrarle cómo se hace Vale, ahora cambiamos a Razor Y ahora Etna Está distraída Así que podemos llegar hasta aquí Vamos a coger la llave Pequeña Y vamos a entrar a subir por esta escalera Tenemos la luz Aquí hay un cuadro Y hay una caja fuerte detrás Y debajo de la caja fuerte hay un número Pero dice Es demasiado pequeño para poder leerlo Pues nada, no podemos leerlo todavía Vámonos Ya tenemos la llave pequeña Una llave pequeña Vale, voy a dejar a Razor No En la siguiente Aquí Vale, ahora Dave Vale, tenemos una máquina de escribir Que con estos personajes no sirve de nada La máquina sirve para la escritora Para el personaje de la escritora sirve Y tenemos aquí una planta carnívora No, no puede susurrarme al oído Y tenemos aquí Un manchón de pintura La pintura está por toda la pared Ya hemos visto antes Que si usamos La brocha con el agua Raz Y luego la utilizamos con la pintura Pues se va Y detrás había una puerta Vale Tenemos unos cables Si intento Bueno No podemos hacer Bueno Voy a probar A ver Creo que no Como no tengo No tengo las herramientas No se pueden arreglar los cables Así que voy a ir A buscar las herramientas Se los tiene Bernard O bueno Mejor Mejor que lo Que Bernard lo arregle Vale Voy a ir con Bernard Arriba Estoy intentando hacer todas las cosas en orden Porque yo podría adelantar tiempo Si empezar a recoger todos los objetos que necesito de golpe Pero como quiero que la historia se entienda Será un poco más largo Pero se va a entender mejor El por qué hago cada cosa Vale Aquí están los cables rotos Si intento usar las herramientas con los cables Se da un calambrazo Le da un calambrazo Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Dave Como hizo ejercicio Puedo apartar los arbustos Y dice Abrir verja Esa verja Bueno Tenía que haberla mirado antes Vale Esa verja dice Es una verja oxidada Entonces Como Dave Hizo ejercicio Puede arrancar la verja esta O la reja Las puede arrancar Si no No puede Y debajo de la casa Tenemos Una llave de agua Que ya la usaremos O lo puedo hacer Puedo usar ahora Necesito razor entonces Para hacer esto Voy a usarlo ahora Ya que está ahí Es que todo está relacionado Vale Necesito Aquí Dave Tiene una linterna Pero estas pilas Están viejas Están gastadas Necesito pilas Que funcionen Y uso las pilas Con la linterna Y la enciendo Se gasta enseguida Como necesito pilas nuevas Lo que voy a hacer es Rápidamente Tirar o empujar No Cerrar Abrir Vale Acabo De vaciar La piscina Rápidamente Tengo que coger La llave brillante Oh no La piscina está otra vez vacía Vamos a tener otra fusión Otra Otra Siempre me quedo atascado Por culpa del equipo barato Y que va a enfadarse El meteorito Tentáculo Tentáculo Vista al frente Sí señor Doctor Freck Señor Tentáculo púrpura A su servicio Señor Rápido Ve y comprueba El reactor Sí señor Vale Va a comprobar El reactor Pero antes de nada Voy a salir de aquí Y Dave Va a volver a dar El agua Ya vuelve el agua El agua a la piscina No hay fusión nuclear Si lo dejas Explota No hay nadie aquí Apaga la luz Y se va Si lo dejas La casa entera Explota Y se acaba el juego Vale Entonces tenemos La radio Abrir radio Y tenemos Unas pilas Creo que son nuevas Tenemos pilas nuevas Entonces Bernard Como es el que va A arreglar eso Necesita las pilas Y necesita La linterna Vamos a darle las pilas Y a Dave Le vamos a dar Todo lo demás Le vamos a dar La llave La llave brillante Y la otra llave La pequeña No sirve No Ya no nos sirve ¿No? Bueno Se lo voy a dar todo La radio No nos hace falta Ahora Dave Tiene que darle A Bernard La linterna También podría darle La pepsi Pero no Todavía no Por lo que digo antes Porque Por lo de hacer Las cosas en orden Las cosas en orden tenemos a ver nada aquí vamos a usar a rey sol para abrir esta puerta la ley esto hay que hacerlo rápido así que lo mejor y se esconderá rey sol vale como ya vimos antes se da un calambrazo que es lo que hay que hacer abrir la caja de fusibles miramos del fusible o sea apagamos toda la casa usamos la linterna y usamos la caja de herramientas con la linterna pero las pilas se gastan vamos a devolver otra vez vez las pilas se gastan porque porque son las viejas si usamos las pilas nuevas con la linterna ya no se gastan vamos a volver a repetir bien eso debería servir vale ahora quiero entrar aquí arriba y ¡Gracias! Vale, sabemos que esta piscina está radioactiva, el agua, así que me llevo... ...flasco con agua radioactiva. ¡Gracias! Vale, si le damos o usamos el agua radioactiva con la planta carnívora, crece. Pero no puedo subir, porque está... no sé, está loca. Si le damos la lata de Pepsi a la planta carnívora, ya puedo subir. Y tenemos aquí un telescopio. ¿Vale? Este telescopio usa monedas, monedas de 10 centavos. Tengo una moneda. Este telescopio no funciona si no arreglamos los cables de antes. Si usamos... Eso no nos sirve. Movemos el telescopio. Tampoco nos sirve. Necesitamos más monedas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Voy a darle... ...la llave a Bernard. La llave oxidada a Bernard. Y voy a hacer que Edna... Edna no, que Ed... Elijo. Me atrape. ¿Dónde está? Aquí. ¡Alto intruso! ¿Qué haces en mi casa? ¿Eres un agente del malvado meteorito? ¿O has venido a ayudarme a derrotarlo? Eh... No le puedo dar nada. Ahora mismo no le podría dar nada. Podría darle, por ejemplo, el paquete. Pero quiero dejar que me atrape. No dices nada, eh. Bien, al calabozo espía. Lástima que no estuvieses de mi lado. Vale. Cambiamos a Dave. Y rápidamente, antes de que vuelva a su habitación... Pues... Eh... Usamos... Ahí está. Y me llevo... Tres monedas de diez centavos. Tres monedas de diez centavos. También esta no. Está de al lado. Como le he dado a Bernard la llave oxidada... Él puede salir. No hace falta que nadie... Bueno, Razor podría ayudarle. Pero vamos, no hace falta. Voy a sacarlo de aquí. Vale, Dave ya tiene monedas de diez centavos. Voy a volver a usarlo. Ahí está. Este es... Los números en chiquitito... Que estaban debajo de la casa fuerte. Que decía... Los números son tan pequeños... Que no los puedo leer. Pues ha usado un telescopio... Para leer los números. Cuatro, uno, ocho, seis. Vale, pues ahora necesito... Eh... Aquí sí. Necesito volver a llamar a Edna. Es que ni me acuerdo... Tampoco me acuerdo del número. Otra forma de hacerlo es dejarte atrapar. Edna hace lo mismo que su hijo. Se va para dejarlo en el calabozo... Y ya puede pasar. Pero bueno. ¿Cuál era el número? 7537. Esto es lo mismo. Está distraída. Era cuatro, uno, ocho, seis, me parece. Ahí está. Y me llevo un sobre. Tengo que ir abajo. Ahí, Edna. Que me pilla. Corre. No sé por qué ha salido. Vale. La llave pequeña... Que se la robamos a Edna... Sirve para abrir... Las ranuras de monedas. Las ranuras de monedas de todas las máquinas. Y abrimos el sobre que estaba dentro de la caja fuerte. Dentro hay una moneda de 25 centavos. Que sirve... Para ver... Los... Eh... Como es... Los mejores... Las mejores puntuaciones. Eso. Hay que fijarse... En la primera puntuación. De Meteor Mesh. De esta máquina. 58 a 58. Bueno. Me voy a llevar la... La moneda. Vale. A ver. Edna. Estoy teniendo problemas con el Zombie Matic. Necesito quitar la energía. Estará apagada durante 5 o 6 minutos. Eso es todo lo que tienes que decirme. Has estado en el sótano los últimos 5 años. A veces pienso que te gusta más ese meteorito que yo. No te preocupes pichoncito. Pronto todo será diferente. Seguro. Vale. Cuidado que el doctor Fred va a bajar. Tengo que quitarlos a todos de en medio. Vale. Eh... Recordáis que había una... Eh... Una radio arriba. Y que había que llamar a un número de teléfono. Pero esa... Eh... A la radio le falta una válvula. Y es esta válvula de aquí. Solo... Bernard puede quitar la válvula. Espero que no cruzarme con el doctor Fred. Espero que no cruzarme con el doctor Fred. Ahí está. ¿Valeons? Ahí está. Aquí está. Voy a hacerlo. Voy a hacer. Para que veáis lo que pasa. se busca al 911, vale, llamamos, a ver, oye Ed, el meteorito quiere que le dejes tu hámster y tu taser, ¿para qué?, mi hámster, nadie toca mi hámster, mejor cálmate Ed, puedes enfadar el meteorito, él ya piensa que has robado mi tarjeta llave púrpura, esto, no sé de qué estás hablando, no puedes llegar al meteorito sin ella, oh, ¿en serio?, madura nene, eh, nueve, policía de meteoritos, dígame, ajá, has hallado el meteorito púrpura de asesino, estoy allí en cinco minutos, oh, asegúrate de que el laboratorio esté abierto, ves, no lo tenemos abierto, pero solo quería que vieras esto, en cuanto a ti, no sobrepases es la velocidad de la luz. Vale, vamos a ir con Razor, abrir esto y con Fred. Vale, la llave de esta radiante, o brillante, es la que abre los dos candados. Vale, aquí aparece, de acuerdo, vamos a por ello, pero como esto está cerrado, ¿cómo se supone que voy a entrar allí?, o bien, tal vez en otro momento, a no ser que esté la puerta abierta, no voy a hacer nada, entonces abrimos la puerta. Eh, abrir, abrir, ¿qué era?, 5858. Este era el código que estaba en la máquina del juego de los meteoritos, el récord, ahora sí, ahora podemos usar la radio y ahora sí que está abierta. Vale, esto es lo mismo, llamas a la policía y esperamos a que aparezca. Es verdad que el doctor dijo que iba a apagar las luces, pero yo puedo venir aquí, usar los fusibles y encenderla de nuevo. Vale, de acuerdo, vamos a por ellos, ahora sí puedo entrar. ¡No me molestes, cara de ventosa! ¡Échate a un lado! ¡Así que eres tú, baboso meteorito púrpura! ¡Oh, no! ¡Me has encontrado! ¡Tú vienes conmigo, cara de cráter! Y se lleva el meteorito, pero se deja aquí una chapa. Placa de meteorito. Es la placa de la policía. Vale, necesitamos la tarjeta llave. Hay una cosa que no he probado nunca, porque yo lo hacía de otra manera, pero lo voy a probar. A ver. Si a Ed le enseñas la placa, ¿qué pasa? ¡Ay, no! ¡Esto es nada! ¡Ah! ¡Alto intruso, lo mismo! ¿Eres un agente del malvado meteorito o has venido a ayudarme? ¡Si le doy! Está la placa. No, gracias. No, no hace nada. Vale, lo encierra. Vale, me llevo el hámster y detrás del hámster tenemos la tarjeta llave. Voy a esconder primero. La tarjeta llave que decía que sin ella no podías acceder al meteorito. Así que, con esta tarjeta y con la llave oxidada, vamos a ir al calabozo. A ver, la llave oxidada le damos a Dave. La tarjeta llave. Y ahora Dave puede entrar aquí. Tiene la tarjeta y tiene la placa de policía. El meteorito intenta pararnos. Dice, ¿qué está haciendo usted aquí? Te pillé dando vueltas por nuestra casa. El Dr. Fred no me paga por hacer nada. Ahora, le damos la chapa al tentáculo y dice, estás hablando con la policía de meteoritos. Y se va. El Dr. Fred me obligó. Me forzó a seguir su plan. Todo es por su culpa. Yo soy inocente. Está justo allí detrás. Atrapenle. Arrestenle. Mátenle. Está loco. Les ayudaré. Soy su amigo. Pueden confiar en mí. Vale, pues podemos abrir esta puerta. Y aquí está Sandy. Tentáculo púrpura. Invasores. Tentáculo púrpura. Así que... Has conseguido saltarte todas mis medidas de seguridad. Solo queda una cosa por hacer. Voy a activar el sistema de autodestrucción. Y solo yo conozco el código para detenerlo. Listo. La casa volará en dos minutos. Vale, como tengo la tarjeta llave... Bueno, vamos a pasar de Sandy por ahora. Usamos la tarjeta llave. Aquí. Aquí. Ah, no. Aquí. Empujamos. Ahí está. ¿Qué ha pasado? Me siento mucho mejor ahora. Estoy fuera del control de esta máquina. Pero espera. La secuencia de autodestrucción está activada. Intentaré apagarla. Lo hice. Ya está. Siento que mi loco plan... ...les haya causado tantos problemas. ¿Cómo podré recompensarles por su ayuda? En efectivo estaría bien. No seas idiota. Y aquí termina. El meteorito estaba controlando el profesor y le estaba obligando a hacer todo eso. Bueno, el siguiente... Creo que el siguiente voy a jugar al Mania Mansion 2, que está mejor que este. Pero este está muy bien. Para ser de la época que es, está muy bien hecho. Así que... ¡Hasta luego! ... ... ...